Buenas gente, ¿cómo están? Me pidieron varias veces esto, que es básicamente los mejores presets de cada arma. Finalmente me digné a hacerlo. En este video vamos a tener la única y famosísima M4, una de las armas más famosas de todo Tarkov. Voy a estar mostrándoles el mejor preset que creo que es para mantener la mayor cantidad de ergonomía posible, junto con un recoil aceptable, y el mejor preset más aceptable para reducir el recoil lo más posible. Les digo desde ya que estos presets son solamente para la gente que tiene los traders maxeados, para poder tener acceso a los attachments de la manera más barata posible. Y tengan en cuenta que esto es la versión más cara que se puede comprar del arma, es decir, con los mejores attachments sí o sí. Esta es la M4 que yo estaría usando si estuviera priorizando recoil, así como también mantiene un poco de ergonomía, como podemos acá ver 20. Las partes que voy a estar usando son todas estas que van a ver a continuación. Es un arma bastante, bastante cara, como les digo, 430.000 y todavía ni siquiera estamos comprando el cargador. De 60.000, pero el cargador de todas maneras es muy barato, solamente necesitan dos plaquetitas que no valen muy caras en Flea Market y un ítem amarillo que se llama GM Count, lo van a estar viendo en la pantalla. Así que nuevamente esta sería la M4 para priorizar recoil, es decir, mitigar lo más posible el movimiento del arma a la hora de disparar. Y ahora esta es la M4 que estaríamos usando para priorizar ergonomía. Esta M4 va a tener 13 más de ergonomía que la anterior, si no me equivoco, apenas un poco más de recoil. Si yo tuviese que elegir personalmente, elegiría esta para usar todo el tiempo porque 13 ergo es bastante, pero al mismo tiempo hay veces que tiro mucho más de cadera, así que depende de cada uno. Y acá están las partes para comprar esta M4, lo mismo, apenas más barata, 390.000 sin el cargador todavía. Acá están todas las partes como pueden verlas. Y ahora, sin más que decir, vamos a ver cómo funcionan en rail. Bien, ahora vamos a comparar cada una de las dos M4, empezando con la del recoil para ver cómo se comparan disparando sin controlarlas. Vamos a apuntar, fijamos la mira, levantamos el mouse. Tiramos un pequeño full auto ahí, ahora vamos a sacar la ergonomía y vamos a hacer exactamente lo mismo. Fijamos la mira, no la controlamos. Y bien, como podemos ver, la diferencia entre ambas armas, al menos a esta distancia, es prácticamente nula. A distancia más larga se va a poder, obviamente, apreciar un poco mejor, probablemente el menor movimiento de la del recoil. Pero como podemos ver, el pattern de los disparos es bastante similar en ambas. Como podemos ver, acá en la del recoil se fue un poquito más horizontalmente. Pero, como les digo, las diferencias realmente no van a ser muy grandes, así que queda a preferencia de ustedes. En este momento vamos a ver cómo se comparan las dos M4 apuntando, es decir, en tiempo de apuntado por la diferencia de ergonomía. Así que vamos a hacer eso ahora. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la de ergo. Uno, dos, tres. Y ahora en la pantalla están viendo la comparación de los tres apuntados para que vean en tiempo, para ver qué es lo que les conviene más. Si les conviene el recoil, ya sea para controlarla mejor de cadera, quizás, y en sí, digamos, mantener un fuego más limpio. O si les conviene la ergonomía por el apuntado más rápido, menor cansancio en las manos a la hora de apuntar, y etc. Así que nada, este fue el video de la M4 Full. Déjenme en los comentarios si quizás tienen algún preset que les parece mejor. Si tienen un preset que es barato, pero que se asemeja en estadísticas. Todo eso me lo pueden pasar por Discord o por Twitter, todas las redes en la descripción. Y acuérdense de dejarle, por supuesto, un buen like si les sirvió el video. Y recuerden que estas armas son para traders maxeados. No vayan a comprar estas cosas del free market porque les van a salir un millón cada uno. Y ahora sí, nos vemos en el próximo. Bye.